En este video les mostraré 10 series que no se pueden perder, todas disponibles para ver en línea. Las series que he seleccionado son todas excelentes en su género y estoy segura de que les gustarán. También algunas son relativamente nuevas, por lo que no tienen spoilers. Si están buscando algo para ver, les recomiendo que se den una oportunidad a estas series. ¡No se decepcionarán! Número 15. Cop Adam, hombre de palo. La historia gira en torno a Tamer, un hombre que se obsesiona con una mujer llamada Peri. Tamer es un desarrollador de software que de repente se hizo rico y se mudó con su familia a vivir a un palacio. Tamer está obsesionado con Peri, la gerente del banco, y un día la secuestra y la encierra en un sótano. Él está convencido de que Peri es su alma gemela y que está destinado a estar con ella. Peri intenta escapar, pero Tamer siempre la encuentra. Tamer comienza a torturar a Peri tanto física como psicológicamente. La serie explora temas como el amor, la obsesión, la violencia y la locura. La serie ha sido elogiada por su interpretación, su dirección y su guión. Número 14. Bas Belasi, alborotador. Esta serie se centra en Ipek, una joven psicóloga que vive sola con su hijo, ya que su esposo desapareció cuando estuvo involucrado en un crimen. En la serie también conoceremos a Sahin, quien es el comisario jefe de la oficina del crimen. Ipek comienza a trabajar en la oficina de la policía de Sahin, pero ella piensa muy distinto a Sahin, por lo que chocarán en su manera de ser. Ella es muy estructurada y escrupulosa, mientras que Sahin rompe las reglas y tiene sus propios métodos. Cada semana los detectives tendrán que solucionar un crimen distinto. Se enfrentarán a muchas situaciones de acción, romance y graciosos malentendidos. El alborotador es la divertida historia de estos dos personajes, que son dramáticamente opuestos el uno al otro, decorado con aventuras de detectives. Número 13 La serie gira alrededor de un asesinato que parece hecho por un asesino serial. Con cada crimen, el asesino deja tres monedas al lado del cuerpo de su víctima. Los acontecimientos de los crímenes se sitúan en un barrio liderado por un hombre llamado Cartal, dueño de un casino clandestino. Los vecinos y las historias del barrio tendrán su lugar y su protagonismo en esta serie. Cartal e Irfan están relacionados por alguna secreta razón en estos asesinatos y eso los hace sospechosos. Por otro lado, el tercer protagonista será el comisario de policía F, que investiga a los asesinos. Toda esta serie está construida de manera asombrosa. Me encanta la actuación de Cartal y cómo interpreta a su personaje. También me encantan cada uno de los personajes secundarios. Número 12 Feride es una chica huérfana que queda bajo la protección de sus tíos desde muy pequeña. Entre su inocencia y alegría se encuentra que el mundo no es siempre tan inocente como ella. A pesar de que ella quiere vivir un amor extraordinario, nunca imagina que termina enamorándose de la persona con la que compartió sus aventuras de niña, su primo Camran, un respetado médico que es el orgullo de la familia. Un amor inocente, pero a la vez hermoso. Número 11 Meta Ask Meta Amor La historia nos lleva a un programa llamado Meta Ask. Es la primera y única plataforma de Turquía que ofrece citas en pareja en el universo virtual llamado Metaverso. Allí, los personajes se conocerán a través de citas en un universo totalmente virtual, donde los empleados de dicha empresa también serán testigos de esta nueva y desafiante era tecnológica. Número 10 Yesilva Dininkisi Melisa Melisa Selig es una niña que se queda sin padre ni madre. Nadie sabe exactamente lo que sucedió con su familia. Es una serie turca de drama que se estrenó el 3 de julio del 2023. La historia gira en torno a Melisa, una joven huérfana que es maltratada por su familia adoptiva. Esta es una serie que te invita a ver cómo una niña con muchas dificultades en su corta vida se convirtió en una gran mujer. Un día, Melisa decide escaparse de casa y se va a vivir a una granja propiedad de un hombre llamado Metin. Cuando conoce a Metin, ambos comienzan a hablar, sin saber que sus vidas cambiarán por completo a partir de ese momento. Metin es un hombre de mediana edad, tímido y torpe. Melisa, por otro lado, es una chica alegre y habladora. En la granja, Melisa conoce a un grupo de amigos que la ayudan a superar sus traumas y encontrar un nuevo hogar. Una serie dramática que trata sobre temas como el abuso, la negligencia y la adopción. La serie ha sido elogiada por su realismo y su interpretación, y ha sido un éxito de audiencia en Turquía. ¿Quién es esa señorita? Es huérfana, la habían torturado, la habían echado a la calle. ¡Madre Bécime, abra la puerta! ¡Madre Bécime, por favor, abra la puerta! Lloraba mucho. Lloraba a mares, Manihur. ¿Cómo te llamas? Melisa, pero con dos S. ¿Quieres venir a nuestra casa? Ahora recogemos gente de la calle. La van a devolver al orfanato. Número 9 Kendi Dushanaglamas Su caída no llora La historia gira en torno a Alice, una joven hermosa pero egoísta que fue mimada y criada por su padre. Alice perdió a su madre el día que nació y su padre ha vivido para darle todo a ella y complacerla con todos sus gustos. Un día Alice se vuelve loca cuando se entera de que su padre se va a volver a casar. Ella decide fingir un matrimonio con un joven llamado Serkan, un joven que es muy diferente a ella. Un joven de clase media, terco e imprudente como ella. Una persona con la que su padre nunca le permitiría casarse, pero lo hará para vengarse y enseñarle una lección a su padre. Sin embargo, las cosas no saldrán según lo planeado. Alice, que de repente se encuentra en una vida completamente diferente, ahora tiene dos caminos por delante. O jugará el juego de acuerdo con sus nuevas reglas para darle una lección a su padre, o simplemente aceptará la derrota. No te daré la mano. En esta serie conoceremos a Celis, una linda joven despreocupada por la vida en la ciudad. Una historia de amor de esta mujer de espíritu indomable. Celis vive en un lugar rodeado de montañas, arroyos y mesetas al norte de Turquía. Su cabaña donde vive se ha convertido en su lugar preferido para desconectarse de los problemas del mundo. Por otro lado, Mehmet es un apasionado por todo tipo de aventuras y acción. Mehmet, un chico con un alma aventurera que se verá en la obligación de casarse con una mujer que no ama, por lo que planeará escapar de la boda. Cuando Mehmet y Celis se conocen, ambos se darán cuenta que son el uno para el otro. Aunque al comienzo la relación inicia con peleas y malos entendidos, dará paso a una apasionada relación llena de aventura. Una nueva historia de romance que no te puedes perder este 2023. El amor florece entre dos hijos de amantes que se separaron hace años a causa de una carta. Y de este nuevo amor resulta un enfrentamiento. Ahora, por culpas de sus hijos, nuevamente empezará un fuerte enfrentamiento, ya que estas familias no quieren olvidar el pasado y seguirán con el resentimiento y el orgullo. Por lo tanto, el destino de Ashley y Mehmet parece no estar de su lado, ya que ambas familias piensan alejar a esa pareja como de lugar. Ashley es enviada a una escuela prestigiosa en Francia y Mehmet es obligado a casarse con otra mujer. A pesar de las objeciones de sus familias, eligen recorrer este camino juntos. Estos dos jóvenes amantes no se darán por vencidos y lucharán contra viento y marea por este amor. Número 6 Emanet, el legado La historia gira en torno a Seher, una joven que se ve obligada a sacar a su sobrino Yusuf, que quedó al cuidado de su tío Yaman después de la muerte de su madre. Sin embargo, antes de que su madre falleciera, le pide el favor a Seher que no deje que su hijo se quede con Yaman, ya que es un hombre con un carácter muy peligroso. Seher se va en busca de Yusuf para cuidarlo y protegerlo, pero se va a encontrar con la fuerte personalidad de Yaman. Ahí, entre fricciones, peleas y malentendidos, va a empezar una hermosa e interesante historia de amor. Y ahora la regla más importante. Nunca confíes en nadie, especialmente en las mujeres. En esta historia conoceremos a Farouk, un padre viudo que tras la pérdida de su amada esposa ha dedicado su vida al bienestar de sus hijos. Farouk queda devastado y encuentra consuelo en su asistente Sera, sin darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Sera ha estado cuidando a los niños y es muy querida por ellos, pero la realidad es que ella no gusta de estos niños. Lo hace porque no le queda de otra. Sera es una persona ambiciosa que aprovechará la situación para hacerse rica y entrar a la clase alta de Estambul. Por ese motivo, cuando la esposa de Farouk muere, ella tomará protagonismo en las funciones de ayudar a Farouk en la empresa. Confiable y amorosa intentará enamorar a Farouk y a su vez poder quedarse con toda la fortuna de él. Ahora voy a ir. Número 4. Terzi, el sastre. Esta serie dramática turca promete mantenerte pegado a la pantalla durante todos los episodios y mostrar el talento de los actores y directores turcos. El Sastre es un clásico de aquellos que se consumían en los años 80. Así la serie se mete de lleno en los temas de género, sobre el rol de las mujeres en sociedades machistas que aún hoy son sometidas a la voluntad de un hombre, sea su padre o su pareja. El Sastre es una serie imprescindible para los amantes de los tramas apasionantes y las tramas misteriosas. Si dos personas son unidas por el destino, nada en el mundo puede ensombrecer su felicidad. Todo lo desagradable se olvidará, solo importarán los días de dicha que nos esperan. Mi amor, déjà vu. Número 3. Ruhum tu y más, tu espíritu no oye. Esta nueva historia de amor reunirá a dos grandes actores turcos en una trama llena de comedia, drama y romance. Burku interpretará a ese y su crew dará vida a Onur, un exitoso agente de servicios de inteligencia que fue ascendido a jefe de departamento muy joven. La serie nos contará la historia de Onur, quien persigue a una organización criminal de una familia peligrosa, quienes son los mayores propietarios de joyas de Turquía y, a su vez, una familia de contrabandistas. Onur lleva años detrás de Sivan Coral, quien es el principal propietario de esta organización. Onur intentará detener el contrabando a toda costa entrando en la vida de esta familia peligrosa de forma encubierta. Tratará que Ashley se enamore de él para infiltrarse en su familia. Número 2 Chachok se versen, si lo amas demasiado. La nueva y divertida historia de amor de Kerem. En esta historia conoceremos a Ates, quien no regresó a su hogar familiar desde que lo enviaron a un internado a una edad temprana tras la muerte de su madre. Ates se quedó viviendo en el extranjero por su cuenta y ya no confía en nadie. Por otro lado, conoceremos a Leila, que nunca conoció a su verdadera familia y se gana la vida engañando a la gente. Ates fundó una aplicación, la vendió y vivió una lujosa vida en Mallorca. Sin embargo, se ve obligado a regresar a Estambul debido a la muerte y testamento de su padre. En el testamento, el padre de Ates solicita que él se convierta en el tutor de los tres hijos de su segunda esposa. Mientras Ates lidia con esto, conoce a Leila, que es parte de una pandilla de matrimonios falsos, donde iniciará una divertida historia de amor llena de inconcluencias. Esta es una serie fresca y romántica. Se estrenó el 6 de julio de este año. Número 1 Ayatman Neshece, Alegría de mi vida Una divertida y emocionante serie para todo el público en general. La serie se centra en la vida de Neshe, quien dejó la universidad por su familia e hijos. Sin embargo, Neshe cuestiona su vida después de una serie de malentendidos y se da cuenta de que no es demasiado tarde para realizar sus sueños. Ella quiere volver a la facultad después de tantos años llenos de contratiempos, humor, alegría y éxitos. La serie enfatiza la importancia de dar pasos audaces a cualquier edad para realizar tus sueños. Pero esta vez su nueva experiencia inicia una lucha llena de dificultades y el profesor Sevda, un viejo amigo de la universidad que tiene algunos resentimientos hacia Neshe, se aprovechará para vengarse de ella. La serie pretende atrapar a los espectadores de todas las edades y todos los ámbitos de la vida en la pantalla. La serie pretende atrapar a los espectadores de todas las edades de todas las edades de todas las edades de todas las edades.